Este 19 de abril se celebra el Día Nacional de la Atención Primaria y quiero aprovechar esta efeméride para hacer un llamamiento a las autoridades sanitarias sobre la preocupante situación que atraviesa este nivel asistencial. La atención primaria se está ahogando, sin embargo todos los responsables sanitarios que de forma continua hacen gala del excelente nivel asistencial tanto en cuanto a la valoración de los ciudadanos como en cuanto a sus resultados a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones que apoyen a la atención primaria se vuelven amnésicos. En los últimos 25 años se ha producido un descenso inexorable de la inversión en atención primaria. En el 1980 partíamos de un 20,9% del presupuesto dedicado a sanidad y en el año 2014, 25 años después, el presupuesto se ha recortado hasta el 14,6%. Estos datos corresponden al 2014. En el año 2017 la situación todavía ha empeorado más. Esta mala situación mantenida en el tiempo ha llegado a producir que los médicos huyan de este nivel asistencial. Las nuevas generaciones de médicos de familia formados precisamente para ser médicos de atención primaria, así como generaciones enteras de pediatras que también podrían trabajar en la atención primaria, buscan cualquier otro destino laboral. Urgencias hospitalarias, tanto hospitales públicos como privados, trabajo en el extranjero con tal de no venir a trabajar a lo que para ellos ahora mismo es un auténtico infierno laboral. ¿Pero hay remedio para la atención primaria? Claro que lo hay. Si yo fuera presidente, si yo fuera presidente, incrementaría la inversión en atención primaria con vistas a mejorar las retribuciones de los médicos, con vistas a mejorar las condiciones laborales, con vistas a hacer competitivo el nivel para que nuestros profesionales vuelvan a querer trabajar en este nivel asistencial tan necesario, tan imprescindible para que el sistema sanitario madrileño funcione, si yo fuera presidente.